Hola, hoy quiero español señor, como se... ¡Los cuaaaaaaat! Ya, primero, a ver si toma... Tu puta madre... Cogemos el señor... Y cogemos... Sal... 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 Más... Y más... Y más... Y más... Y más... Mierda... Toma mi puta madre... Un poquito más... Y un poquito más... Y ahora cogemos el sugar... Abrimos con la boca... Y hacemos así... ¡Wuaaaaat! Vale, no está abierto, feliz... Abrimos con la boca... Ahora sí... ¡Wuuuuh! Esto da por culo... Esto da por culo... Abrimos el hecho... ¡A la mano chapa! ¡A la mano chapa! Dejamos el hecho... ¡Wuuh! ¡Wuuuuh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sai! 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 ¡Ya se han hecho otro de las cuecas! ¡Sai!